Por qué eres así, si hay mentira de ti, y te burlaste tranquilamente de mi pasión. Si triunfa alguien sobre la razón, siento mi amor, sé que sufrirás, porque tú hiciste sufrir mi corazón. Es una deuda que tienes que pagar, como se paga la deuda de la vida. No voy a llorar, porque la vida es la suela del dolor, donde se aprende a volver a soportar. No voy a llorar, porque la vida es la suela del dolor. No voy a llorar, porque la vida es la suela del dolor. No voy a llorar, porque la vida es la suela del dolor. No voy a llorar, porque la vida es la suela del dolor. No voy a llorar, porque la vida es la suela del dolor. No voy a llorar, porque la vida es la suela del dolor. No voy a llorar, porque la vida es la suela del dolor. No voy a llorar, porque la vida es la suela del dolor, donde se aprende a volver a soportar. No voy a llorar, porque la vida es la suela del dolor. No voy a llorar, porque la vida es la suela del dolor. No voy a llorar, porque la vida es la suela del dolor.